Los jardines para polinizadores proporcionan alimento, agua y refugio a diversos insectos, entre ellos mariposas y abejas, además de colibríes y hasta murciélagos. Los polinizadores transfieren polen de flor en flor ayudando a la producción de frutos, muchos de los cuales son parte de nuestro alimento y manteniendo las funciones de los ecosistemas de los cuales dependemos. Durante la década pasada las abejas y otros insectos han disminuido sustancialmente, debido al uso de insecticidas y la pérdida de hábitat, entre otros factores. ¿Por qué no echarles una mano? Si tienes un jardín o simplemente unas macetas, únete a Poliniza, red de jardines para polinizadores. Conoce las plantas nativas que atraen polinizadores y a las especies de mariposas, abejorros y colibríes que las visitan. Los polinizadores nos benefician y debemos cuidarlos. Visita Poliniza, red de jardines para polinizadores y participa. www.biodiversidad.gov.mx-poliniza